Hay algo que no es de aquí. Hay que enseñárselos a los entrenadores porque nada más se burlaban que también había una tortuga y que ella debería estar muerta. ¿Me va a tener? Sí. ¿Cuánto tardó en ser una tortuga? Más de un año. ¿Qué es, Nuba? ¿Qué es, Nuba? De acá, de este ángulo, la ves mejor. ¿Qué es, Nuba? ¿Qué es, perro loco? Oye. A ver, yo agarro a Nuba y tú saca a la tortuga y a ver qué es.